En esta nueva entrega de una cancha llamada Medellín, llegaremos a un rinconcito de la comuna La Candelaria para comprender el amor de un hombre por su comunidad, para luego llegar al Coloso de la 74 y recordar momentos inolvidables de parte de hinchas de los dos equipos de la tierra y terminaremos en el barrio La Floresta para conocer un grupo de mujeres 10. Medellín, una ciudad que vibra con el fútbol, una pasión que crece en el barrio, un amor para toda la vida porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes, para muchos este deporte nos cambió la vida para siempre porque a muchos el fútbol nos salvó la vida y a otros nos la dio, Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestra ciudad, para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso somos una cancha llamada Medellín, la vida que da el fútbol. En un rincón de la comuna La Candelaria, justamente en el barrio San Diego, decenas de jóvenes de ambos sexos se visten de futbolistas para soñar al lado de Nando, un hombre de la comuna que ha entregado su vida a ellos sin importar lo que digan u opinen los demás. Nando FC nace desde una goma que tenía yo desde joven. Inició hace 27 años haciendo una promoción para la polifútbol y fue impactando la comunidad. Era la única escuela hasta ese entonces que se había formado acá en la comunidad. De hecho, cuando existió la guerra entre los dos barrios, yo trabajaba sobre el tema del fútbol. Y sobre el tema del fútbol también fui organizando la paz acá en el barrio. Esta cancha es especial porque en medio del ruidoso y caótico centro, allá en una esquinita, en medio de un oasis, se encuentra esta cancha. Un espacio de distracción y unión barrial. Allí me encuentro con Nando, un hombre que ama el fútbol, pero que también ama a todos estos niños, niñas y jóvenes que ven en él un guía. Un hombre que entrega todo por ellos y ellas. Y que todos los días que están en esa cancha le entregan todo el corazón para buscar un futuro mejor. Dentro de Nando's Fútbol Club, la igualdad se hace presente en cada partido. Las mujeres con su valentía y talento se levantan como protagonistas en el campo de juego. Yo con el afán de seguir adelante con el deporte, con la goma, formé el equipo. Nos fue bastante regular, pero salimos ahí, empezamos. Y lo volví a retomar porque en la fundación que estábamos todavía eran mujeres. Y entonces ellas fueron las que más me empujaron para que no las dejara solas. Entonces seguí con ellas. Su presencia desafía estereotipos y rompe barreras, demostrando que el fútbol no tiene género. Está bien romper eso porque siempre piensan que los deportes bruscos solamente son para hombres. Pero los deportes bruscos no significan que no seamos femeninas o cosas así. Para mí es importante eso porque no solo los hombres tienen derecho como a ser patrocinados por las mejores marcas o llegar a esos, si me entiendes, a esos campeonatos. Las mujeres también jugamos y las mujeres también estamos presentes en ese campo. Estar en un equipo con tantas mujeres me parece muy bueno. Alegra más el entrenamiento. El humor de una mujer no es el mismo que el de un hombre. Con las mujeres uno puede hablar temas distintos, no es lo mismo que siempre uno habla con los hombres. Nando's Fútbol Club celebra la diversidad y promueve la inclusión, construyendo una comunidad donde las niñas y jóvenes encuentran un espacio para crecer, desarrollarse y brillar con todo su esplendor. Pues yo estoy hace poquito acá y la verdad todas como que somos muy amigas, las que son nuevas como que tratamos de ayudarlas. Nando's ha sido un entrenador que nos tiene demasiada paciencia y ya me he sentido muy bien. Ver tantas mujeres jugando en este espacio me llenó de mucha ilusión, de una esperanza y sobre todo de esa energía femenina. Yo creo que necesitamos más mujeres jugando en las canchas de la ciudad. Incluso ahora donde hay un boom tan fuerte del fútbol femenino en nuestro país, pues obviamente. Pero además para romper tanto imaginario obsoleto y machista que pueda existir en nuestra ciudad. Ahora que ya hay equipos y que nos apoyan más, pues hay muchas niñas que se animan a hacer deporte. Otros deportes aparte que se supone que no son tanto de mujer. Tener todas estas niñas acá es muy grato y ella se entera, por ejemplo ahí en el momento hay como siete niñas nuevas que están empezando el proceso nomás. Pero de ahí es bueno arrancar. Desde que no sé nada, desde que la niña no sabe nada, a uno ver el progreso en ella. Entonces apenas estoy viendo como resultados. Hay unas que ya llevan varios años conmigo. Ahí vamos con ellas y yo sigo con la lucha. Yo les digo a ellas, no me abandonen que yo no las abandono. Yo les doy todo lo que tengo y todo lo que tengo yo es enseñanza. Ellas están mostrando cosas buenas porque nos están representando muy bien. Ahora mira el campeonato que hay a nivel nacional con los equipos profesionales. Ahí ves unas jugadoras extraordinarias. Entonces uno dice, ¿quién está equivocado? Está equivocado el que dice que el fútbol no es para mujeres. Nandos Fútbol Club es un sueño convertido en realidad para un hombre que ve en la juventud una esperanza y por eso entrega de su tiempo e incluso recursos propios para sacar este proyecto adelante. Porque aleja a los jóvenes de tanto vicio y tanta maldad que hay en la calle. Entonces es ocupar el espacio libre de ellos en una cosa que realmente les sirva a ellos sino dejarlos por ahí tirados en la calle a que ellos estén expuestos a los vicios y a otro tipo de cosas. En cada entrenamiento se tejen lazos de amistad y confianza que trascienden el terreno del juego. Yo vengo aquí y me dan alegría, me dan rabia, me dan alegría, me dan de todo. Entonces yo digo, esto es lo que me hace a mí con ganas de seguir viviendo. Porque si no fuera por eso, ¿yo qué hago? Pues cuando ando a entrenar es súper bien, él nos acoge mucho, nos respeta. Él siempre maneja una seriedad para los entrenamientos. Con las niñas es lo mismo, cuando entrenamos con los hombres también. Y sí, es súper bueno. Pues yo la verdad al club lo quiero mucho. Ya, o sea, he estado acá poco, tres meses más o menos y ya me encariñaba mucho con el club. Los pelados son un buen ambiente. Acá sí hay discusiones, pero después arreglan. O sea, eso es momentáneo. El fútbol se convierte en un salvavidas, un medio para alejar a los niños y jóvenes de los peligros y ofrecerles una oportunidad de vida digna. Yo no quiero que esta juventud se pierda en el biche. Yo no quiero que esta juventud coja mal los caminos. A mí lo que más me interesa es eso. El fútbol para la vida nos enseña primero que todo el compañerismo y el respeto a las otras personas. Y más que todo, como a tener paciencia a las personas que no son como iguales a nosotros, los que saben más, los que saben menos. En Nando's Fútbol Club se forja el carácter y se construyen cimientos sólidos para un futuro prometedor. Dejé mucho tiempo el fútbol. Cuando estaba jugando en el colegio me dijeron, vamos a entrenar allá, vamos a entrenar. Me animaron, vine. Y qué, me ha gustado mucho el ambiente. Acá Nando es muy gracioso. Nando no es de los entrenadores que solo es deportivo y ya. También cuando uno llega temprano, uno se queda hablando con él. Y él es un señor de alta edad que uno puede hablar de toda clase de cosas con él, porque él tiene la experiencia. Aquí cada patada al balón es un paso más hacia un camino mejor. Un proyecto de vida que les brinda esperanza y una razón para soñar. Este es como el amor mío, el fútbol y las ganas de sacar a estos jóvenes adelante. Que no se pierdan en vicios, en pendejadas que no les corresponden. Yo les insisto a ellos mucho que estudien, que tengan buena disciplina, que elijan buenas compañías, porque no todos los amigos son buenas compañías. Y ahí hay un pasito para ser profesional. Entonces vengan a entrenar, metanle ganas, estudien, sean bien juiciosas, juiciosas. Me voy feliz de esta comuna. Me llevo unas imágenes muy potentes que transmiten mucha energía, que nos alientan a seguir. Y obviamente en este camino de una cancha llamada Medellín. Nos vamos felices de la comuna La Candelaria, rumbo al Atanasio, cuna y testigo firme de las más grandes glorias del fútbol paisa. En el corazón de la comuna Laureles Estadio se encuentra el Templo Sagrado del Fútbol Antioqueño. Un espacio que ha sido testigo de las más grandes gestas del fútbol antioqueño. Y es orgullo de todos sus habitantes. En el Atanasio creo que he vivido los momentos más bonitos de mi vida. Allá he gritado, gozado, llorado. Y tengo recuerdos muy especiales desde que era un niño. Iba con mi familia a ver al Medellín, al Nacional, a la Selección Antioquia. Y hasta cuando comencé a trabajar en este lindo mundo del fútbol. El Atanasio Girardot es hoy testigo de una visita muy especial. Oscar llega para encontrarse con Caretorta, un ícono de la hinchada poderosa. Y con Julián y Camilo, hinchas de su amado Atlético Nacional. Pues yo creo que el amor por el fútbol y por Nacional es como el 90% de las personas. Herencia, el papá y los que me traían al estadio eran mi papá y mi padrino. Y de ahí viene el amor por Nacional, por herencia. Yo me acuerdo muy bien allá en la Tribuna Norte. Mi mamá me trajo en el 97. Desde ese día enamorado del club. Fue amor a primera vista. Para los medellinenses, el estadio es más que un recinto deportivo. Es un símbolo de identidad, cultura y pasión. Aquí hemos llorado, vibrado, abrazado y sobre todo, ganado. La Tribuna Oriental del Estadio Atanasio Girardot, la tribuna más grande del país. Acaban 22.000 personas. El lugar donde vengo por lo menos una vez a la semana. Desde hace muchos años. El Atanasio Girardot, donde tengo normalmente en promedio 30.000 amigos. Lugar favorito de la vida. El Atanasio es nuestro como nuestra casa. Es el lugar donde somos felices. Donde somos uno. Donde alentamos y lo damos todo. Donde somos rojos o verdes. Pero al final, somos paisas. El Atanasio Girardot es mi lugar favorito en el mundo. Para lo único que no me da pereza levantarme es para ir al estadio. Así sea, el partido es domingo a las 8 de la noche y uno está en la cama. A las 5 de la tarde viendo televisión, está lloviendo. Vamos, pues, ¿qué me va a quedar acá? Yo me enamoro del Medellín porque aquí me trajeron a un clásico. Cuando estaba muy pequeño, como de 8 años. Y desde eso me enamoré del Medellín porque me gustó el rojo y el azul. Y ya me quedé hincha del Deportivo Independiente Medellín. Yo no sabía qué tanto quería ir al estadio hasta el tema de la pandemia. Porque, o sea, no ir al estadio eso me afectó. Como mucho, como, no, no estoy allá. Pues lo que hacía el domingo uno levantarse y, bueno, ir para la cancha. Cuando dijeron, no, ya podemos volver al estadio. Ese día dije, no, el templo paisa que el estadio Atanayo Girardo es muy importante para todo. Y para mí, pues, es el parche de asistir y acompañar al equipo y con la gente que uno quiera. Cuando uno camina por el estadio, este vacío lleno, yo creo que siempre el corazón late diferente. Uno se llena de recuerdos y empieza a acordarse del Olímpico de Mao, del día del homenaje a Chapecoense, de las locuras de Guita, de los conciertos, de las barras, del olor al estadio, de todo. Yo creo que, yo creo que este lugar tiene las memorias más lindas de esta ciudad y, pues, en lo personal también de la ciudad. Deportivo estadio solo es bonito, pero la magia del estadio es la gente. La tribuna, los trapos, el papel, los extintores, las banderas, las sombrillas, los cantos. Así es bonito, pero le falta la vida. El hincha verdolaga es orgulloso de su historia. Rememora cada una de las gestas de su equipo, se estremece con cada recuerdo y siente a su equipo como una de las victorias más grandes de su vida. Es un estilo de vida porque la vida de uno, de alguna manera, se acomoda a lo que ocurra con el equipo. ¿Cierto? Entonces, Nacional juega a las ocho y a esa hora había una comida. No, venga, hacemos la comida porque voy para el estadio o porque voy a ver a Nacional por televisión o porque voy a viajar a verlo. ¿Cierto? Es más como un estilo de vida, se convierte como en un estilo de vida. Eso es para mí Nacional. Hasta mi novia me dice, no, si Nacional llega una final y ese día nos vamos a casar. No hay matrimonio. Por su parte, el hincha poderoso es incondicional. Para ellos es su vida, su pasión y aunque al frente, como ellos lo llaman, puede que se gane más, el medallo es lo más lindo que les ha podido pasar en su vida. Pues hombre, yo no sé, el Medellín hace parte de mi vida, de toda mi vida hace parte. Porque yo llego a la iglesia a rezar y invoco el Medellín también. Y me gusta ser bien, no puede ser mala persona, sino bien. Yo soy una persona que yo, yo creo que sí o sí, lo que usted está diciendo es verdad. El Medellín hace parte para mí de mi vida. El atanasio vibra cada día que las puertas se abren para recibir a verdes o rojos. Y más si es un clásico. Obviamente la rivalidad, pero uno mira de cuánto va el rojo, mira a ver cómo va, pues se vuelve parte del día a día el Medellín también. Y al otro día llega a conversar y el rojo cómo le fue. También verlos, llegar contentos a los compañeros, bueno, porque el Medellín cuando gana el rojo, eso sí que es acapecho. Eso andan así, unos palomos. De la enfermedad que tuve, yo era muy reacio con ellos, pero hoy en día yo no soy de los hinchas que voy a, pues, como a hacer que ellos no ganen ni nada. Ni voy a hacer que ganen, pero yo estoy ahí parado. Porque ellos a mí me hicieron un homenaje por el internet, por todo eso. Y me llamaron ahí, yo estando postrado en la cama, ahí uno se da cuenta quién lo quiere y quién es buena gente. Este espacio se engalana y guarda cada recuerdo que queda también en la retina de sus hinchas. Yo he pasado ratos que he llorado por el Medellín, pero también hemos gozado mucho. Yo he gozado también y hemos tenido equipos muy buenos y tal cosa. Que a veces uno sufre, pero dígame cuál hincha, de cuál equipo uno sufre, de todos. Obviamente el momento más feliz es haber ganado la Libertadores en el Atanasio. Pero esa Copa Libertadores del 2016 tiene un momento que creo que supera o no supera, pero está muy a la par con ganar el título, que es el gol de Berrío en el minuto 94. El Atanasio es nuestro, hace parte de nuestra historia. Y por eso lo llevamos en nuestros corazones. El Atanasio para mí es mi segunda casa o mi primera a veces, porque el Atanasio es hermoso. Hermoso es el Atanasio y vamos a ver cómo va a quedar el Atanasio más que dice que le van a hacer reformas. Nunca me cansaré de ir al Atanasio. Es nuestro templo del fútbol, nuestro orgullo y como los equipos de nuestra ciudad son nuestro patrimonio, pues obviamente su casa también tiene que serlo. Definitivamente el Atanasio es la casa de todos los medellinenses. Gracias, Atanasio, por ser nuestra casa. En la cancha de la floresta, un espacio mítico y de mucha tradición, se reúne un grupo de mujeres que vieron en el fútbol ese espacio para la diversión, entretenimiento y escape de la realidad. Porque amamos el fútbol, entonces un día estábamos, Melisa y yo, y dijimos, pues creemos algo diferente, algo bonito, algo donde realmente seamos una familia, donde realmente juguemos fútbol, porque en los equipos donde estábamos quizás no teníamos la oportunidad como de ser competitivas y eso es lo que nos gusta, competir, ganar y también daba el protocolo. Entonces dijimos, unámonos y hagamos esa fusión y eso fue lo que hicimos y de la mano pues con la profe Margarita lo estamos logrando. La rotación, hacen la rotación. Las Diez nace de un proyecto muy bonito de amigas que estábamos hablando y un día dijimos, ve, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que romperla, queríamos hacer como esa unión del fútbol y la belleza, pero hacer totalmente diferente a los equipos en los cuales ya habíamos participado. Bajo el nombre de Las Diez, estas mujeres disfrutan de la pasión por el fútbol y son dirigidas por una pionera del fútbol femenino en nuestro país, Margarita Martínez. Dirijo el club deportivo Las Diez, ya hace un año que estoy con ellas. Es un club diferente, distinto porque es de protocolo y de competencia, donde las de competencia son siete niñas de fútbol profesional. El balón rueda con gracia entre los pies de estas guerreras, desafiando estereotipos y demostrando que el fútbol no tiene género. El fútbol primero no tiene sexo, o sea, yo creo que tanto hombres como mujeres juegan muy bien al fútbol y lo han demostrado, las selecciones femeninas ahorita han llegado demasiado lejos, los equipos ahorita nacionales femeninos están muy bien, entonces como que de verdad no tiene género y llevarlo como a ese punto de que de verdad tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo y si tú tienes el apoyo de tus papás, de tu familia, obviamente tu esfuerzo va a ser mejor. Como Las Diez nos ayuda como a darle a entender a las personas de que las mujeres somos capaces y de que es un deporte, es un deporte que como lo hacen de bien los hombres, también lo podemos hacer muy bien las mujeres, porque creo que todos también tenemos la misma capacidad. Adicional, todo es de entrenamiento, de pasión, de constancia y la constancia y la disciplina lo puede todo, entonces yo creo que estamos en el momento en el que tenemos que dar ese mensaje fuerte de que los equipos femeninos también podemos tener y también podemos dar un buen espectáculo. Las Diez son más que un equipo, son un grupo de amigas que disfrutan el fútbol en un espacio de escape para olvidar las preocupaciones del día a día y vibrar con la emoción del juego. Llegar a la cancha de la floresta siempre es especial porque hay mucha historia en ella, torneos, grandes jugadores antioqueños, se han forjado y han empezado en esta cancha y en esta oportunidad de encontrarme con Las Diez, un grupo de mujeres que disfrutan el fútbol de una manera diferente, fue uno de los momentos más especiales de este viaje por la ciudad porque es entender que el fútbol está en todo, en lo social, en la salud, en el entretenimiento y hasta en un escape de ese estrés diario y eso viví en la floresta, viví alegría, unión y un deporte que se complementa en todos los ámbitos con la vida. Las Diez son sinónimo de hermandad, pasión y alegría. A nosotros nos hace particulares y únicas que amamos lo que hacemos y como somos mujeres 10 de 10, no solamente afuera sino también dentro de la cancha entonces como que llevar ese lema a todas y cada una de nosotros es lo más bonito de nosotros llevar todo eso a nuestra familia y no solamente pues en la cancha sino cuando estamos afuera entonces como que esa unidad que nos hace diferentes, eso es lo que marca la diferencia. Entonces me entendí muy fácil con ellas porque ellas entienden el juego, lo leen bien y son muy inteligentes, la mujer es muy inteligente. Las Diez son Diez en todo, te hacen sentir como en casa, son amables, cordiales siempre están atentas para lo que necesites y te hacen sentir muy muy especial fue una visita muy bonita porque fue compartir un momento donde ninguna se preocupaba por su día a día cada una estaba como metida en su entrenamiento, se ponía en los guayos, se enfocaba en lo suyo en estar ahí en ese momento, en ese tiempo y espacio y obviamente gozando por medio del fútbol. En cada momento del entrenamiento se siente la energía de sus sonrisas y la amabilidad de cada una de ellas. Que tenemos de la mano pues a Margarita Martínez, ella ha sido muy fundamental porque como la conoce muchísimo ha sido pionera del fútbol femenino, muchas se vinieron como yo quiero estar con la profesora, yo quiero entrenar con ella, muchas amigas y siempre abrimos como la convocatoria también dentro de las redes sociales para todas las mujeres que quieran hacer parte de las Diez. Margarita es su guía y ellas sueñan con convertir su club en uno de los mejores y más importantes de Colombia. Me parece que lo que he hecho es transformar a estas niñas que para mí son importantes, ellas me dan esa importancia que uno les ha dado a ellas, o sea que yo creo que he crecido para eso, para enseñar y esto es de pasión. Margarita es una institución, es la muestra de la resiliencia femenina. En una época donde el fútbol supuestamente no era para mujeres, ella y otras mujeres más demostraron lo contrario. Y si bien no fue un camino fácil, pues gracias a ellas, hoy Colombia es un epicentro mundial en cuanto al fútbol femenino. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Cuando uno dirige, la mujer tiene más empatía con uno por muchas cosas, porque es la misma confianza que hay con la mujer, con el hombre no hay tanta la confianza, pero eso es de ganable, hay que ganárnoslo. Me llevo la simpatía de todas estas mujeres, unas imágenes cargadas de energía y pasión por este hermoso deporte. Agradezco enormemente a las 10 y a esta bella comuna de la América por este bello recibimiento y por entregarnos tanta energía bonita en este paso por su comuna. Disfrutamos de un momento muy especial junto a estas mujeres llenas de energía y nos vamos recargados para continuar este viaje especial por una cancha llamada Medellín. En el próximo episodio llegaremos hasta la comuna 13 para conocer el proyecto de Ganiza, un referente de la hinchada poderosa. Además, disfrutaremos de Luisa y su talento con el balón y gozaremos con un grupo de empleados de una empresa que los viernes se juegan el partido de su vida. Todo esto en una cancha llamada Medellín. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos, indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Porque somos una cancha llamada Medellín. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden Formen, Golti, Telemedellín y Di Mayor Transforma. Si quieres conocer más sobre el proyecto Una Cancha, visítanos en nuestra página unacancha.com o síguenos en nuestras redes sociales arrobaunacancha. ¡Una cancha llamada Medellín! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!